Hola amigos, soy Sebastián Alarcón y los quiero invitar para que este 30 de agosto nos encontremos en la hermosa ciudad de Purranque, hermanos. Los espero allá para que soñemos, cantemos, disfrutemos y vivamos una noche mágica junto a la música del trovador del maestro Ricardo Arjona. Los espero 30 de agosto. No lo olviden, Purranque, allá vamos con nuestra gira.